Hola y bienvenidos a todos los papus que desde hace mucho tiempo han esperado que prenda la cámara, la ponga cerca de mi mouse y les enseñe como que si yo cliquea, mientras hace puente, mientras pvpea y mientras juega minecraft, en concreto hacer un mousecam Bienvenidos chicos a un video mas, el video de hoy estamos, no se como decirlo sin que suene repetitivo porque ya muchas veces lo he hecho chicos El dia de hoy estamos en una especie de mousecam pero en pleno 2019 les traigo el milesimo mousecam de todo mi canal pero bueno muchas personas me lo han pedido, muchas personas me lo piden, me lo ruegan, me lo suplican, que si yo soy un mousecam papu por favor Y pues el dia de hoy traigo el mousecam tan esperado en el servidor de eternity chicos que para los que ya sepan mas o menos estoy trabajando con ellos asi es que les recomiendo demasiado que se pasen por aqui porque en los directos tambien estoy jugando en este servidor Y obviamente quiero que me superen en el top chicos porque esos tops de alla son muy vicios y tenemos que desbancar a esos 3 viciados de la vida Chicos tampoco es como que el dia de hoy les voy a enseñar las mejores jugadas que voy a tener en mi vida pero si les quiero enseñar mas o menos como juego, como es que muevo mas o menos el mouse, como es que tengo una jugabilidad un poco buena Y también me gustaría darle unos cuantos tips a la gente que juega un poquito de skywars, miren por ejemplo ahi ustedes ven mas o menos que tiemblo mucho la camara pero en realidad no tiemblo tanto el mouse WTF, este men me estaba aventando bolas pero no se si me estaban haciendo daño o que onda pero miren vamos a poner arco por aca, vamos a ponernos cañita que creo que por aqui había una No, no hay caña, no hay caña Ok, eternity me odia A falta de caña lo que podemos hacer es agarrar un poquito de bolas de nieve, sacar volando al compadre este, venir de este lado porque como pueden ver, ufas Miren lo que voy a hacer es, uy dios mio no se ni siquiera como me salio eso pero vamos a intentar sacarlo volando Es que el vato es molesto con los huevos, no quiere que se le enfrente nadie What y de este lado venia uno, ay no, se acaba volando ese que ni siquiera sabia que nos venia, uy nos ponemos casco de diamante que no tenemos Miren de este lado nos llega alguien, de este lado tambien, no de este lado de hecho ya nos bajo, vamos a matarlo Oigan este no se si tenga anti notback o que on dukes pero lo movemos muy poco, como tiene poca vida nos convendria haberlo matado primero Y miren mas o menos asi es como que si yo hace el jitter click y asi es mas o menos como que si yo manqueo un poco con el aim Miren de ese lado ya se estan peleando, de hecho creo que son los ultimos que quedan, si son los ultimos que quedan Lo que voy a hacer es una rapiña, cerda, asquerosa, ruin y mas que nada cerda, matamos ese, ahora lo que toca es matar a este otro Que le vamos a poner lava o no se que le vayamos a hacer, no lo sacamos volando, dios mio no puedo creer que asi hayamos ganado la primer partida papus Algo muy curioso que me gustaria mostrarle chicos tambien es como hacer butterfly click y otro tipo de clicks que tambien se hacen o que normalmente se suelen hacer aqui en minecraft Puedo enseñarselos en pvp, puedo enseñarselos en cualquier otra modalidad pero como que lo mas correcto seria enseñarselos por Me da risa como hacen las personas aqui en sus murallas, me da what? como que se buggeo Pero bueno como les estaba diciendo me gustaria enseñarles otros tipos de clicks, ay dios mio yo me iba a poner automaticamente la del bloque Estaba a punto de golpear a ese men pero como va un poco lag hubiera sentido feo que lo hubiera hecho la del bloque Miren lo que vamos a hacer es tirar a ese men, que va a hacer este vato? que va a hacer? quiere tim pero no hace nada Lo unico que hace es huir, vamos a llegarle ahora a este otro cerdo, ojala y se nos abrite un poquito la velocidad Porque con velocidad como que jugamos un poquito mejor y como que quesillo juega 10 de 10, matamos ese como unos cerdos por cierto Lo que queria hacer es sacarme volando pero no, aaa tiene mi skin, siento feo matar a la gente de mi skin Creo que todos los youtubers como que nos encariñamos con la gente que se ponen nuestros skins y sentimos muy bonito y muy feo a la vez Cuando los matamos es como traicionar a nuestra patria sabes? es como matar a un simio que es de nuestra manada chicos Y pues la verdad no me gustaria matar a un simio que es de nuestra manada porque normalmente ufas, ufas ese combo Es que el dia de hoy estoy jugando un poco medio raro, no entiendo que esta pasando Me gustaria hacer algo, me gustaria que toda la gente que esta usando mi skin aqui en el servidor me mandara una foto por twitter Y toda la gente que me mande esa foto por twitter les voy a mandar un saludo en el proximo video ¿Les parece? ¿Les late? Porque ultimamente muchas personas me piden un saludo en mis videos No se porque cuando recibo mensajes de instagram, de twitter y de todas partes Me dicen quesillo por favor saludeme Uy casi me caigo, ufas papu, ufas papu Usted no va a hacer que quesillo pierda esta partida No va a hacer que quesillo pierda esta partida No lo puedo creer que mi aim este tan malo Osea que la gente este medio rara jugando Y que yo con el aim que tengo este ganando No lo puedo creer, pero bueno chicos Como les estaba diciendo, ufas ahí viene este cerdo Vamos a intentar tirarlo, vamos a intentar que retrocede un poco Y pues bueno la gente que me manda una foto Que tiene mi skin en el servidor Les voy a mandar un saludo en el proximo video Les late chocolate, si les late chocolate pues lo hacemos Si no, pues no, what? Que onda, no entiendo nada, a ver voy a matar este men Es que se buggeo ahi el otro No me digas que me robó la kill el vato No, no me la robó, si me contó las dos kills Lo único que me está preocupando es que de este lado Ya nos está llegando otro cerdo Otro compadre que también quiere un poco de pelea Ah, mírenlo, y fue astuto Y mejoro yo por la parte del centro Oigan, me gustó esa técnica, eh Sabía, sabía que este men me iba a llegar por acá Dios mío, me llega uno Dios mío, me va a llegar el otro Dios mío, que voy a hacer Queda uno, no puedo creer que todas las partidas Que estoy grabando así en mousecam Vayan a salir victoriosas, mírenlo Lo bueno, lo mejor que puedo haber hecho para mí Es que retrocediera Mírenlo nomás, Dios mío Lo tiro, lo tiro, dime que lo tiro No, uh, lo maté ¿Cómo? No entiendo ni cómo lo maté Pero gané la partida What, pensé que el daño por caída me iba a matar a mí Increíble, chicos Algo que me está gustando demasiado del servidor, gente Es de que los mapas son demasiado buenos Los mapas, algunos son muy originales Otros, pues, son muy repetitivos Como en cualquier otro servidor no premium Que es como el de Tris Es el de Time Es el de Tron Y los típicos de CubeCraft Que obviamente todos los servidores no premium Deben de tener Porque creo que es como que la ley, ¿no? Todos los servidores no premium Si no tienen alguno de esos tres mapas Es como que no es un buen servidor De Minecraft no premium Aunque para mí sinceramente no sea El mejor servidor Que pueda haber Ni siquiera sé lo que estoy diciendo, chicos Aunque para mí Puede que eso de que los servidores tengan Los mapas de CubeCraft No sea lo mejor Pero tengo que admitir que Es como que el de Tris Deben estar a fuerzas En todos los servidores no premium Ya sea el de Tris El de Tron O el de Time Que son mapas muy buenos Que tiene la mayoría de los servidores no premium Y que obviamente Si algún servidor no premium tiene Es como que le hace falta algo A ese servidor, ¿sabes? Uy, matamos a ese otro Me estoy haciendo unas kills muy raras Ya llevo cuatro en lo que va de la partida Y ya nada más quedó una persona What the fuck Se están matando muy rápido las personas En estos mapas Ustedes dirán Que si yo Es que no entra nadie al servidor Pero en realidad, gente La partida empezó con bastantes personas Como para que yo Ya quede en la final tan rápido Pero bueno Gente, lo que vamos a hacer De este lado va a ser un 360 No nos salió el 360 Se había salvado Se había salvado Y ganamos la partida aún así No lo puedo creer Lo que voy a hacer en otra partida Van a ser puros 360 Para que por fin Intenten matarme O intente perder yo No sé Suena muy feo Pero es que quiero que Al menos una partida Salga fail Empezamos ya con la partida, gente Y lo que voy a hacer es Armarme súper rápido Porque si les voy a rushar Así de la nada Como que no va a estar muy bien Uy Al lado de mí había un men El cual no sé por qué Desapareció así de la nada Pero ¿saben qué voy a hacer? Yo voy a seguir, papu Yo voy a seguir Vamos a hacer esto Le vamos a hacer un 360 Ese iba a hacer un 720 Porque creo que di dos vueltas Oigan Y no sabía que aquí había un cofre Es un dato un poco curioso Para la gente Que no es de aquí de Eternity Que pueden saber En dónde están Unos cuantos cofres ocultos Lo que quería hacer es 360 grados Y no los voy a poder hacer Porque la gente Mírenla Está de ese lado O de ese lado Yo lo que quiero hacer Es un 360 Y no me va a salir No lo puedo creer De que los vayamos a matar Es que miren Si le llego a este men Es muy probable Que me saque volando Dios mío Me están flecheando Dios mío Del otro lado Me están mandando huevitas Y la verdad es que No quiero morir Porque me tiren Voy a esperar a que venga Lo que voy a hacer Es por lo mientras A agarrar cosillas de aquí Como por ejemplo Esta manzana Toda tocha Toda OP Y véanlo Dios mío Por favor Te quiero matar papu 360 No me salió el 360 Pero va a venir otro De rapiña Y espero Que ahora sí salga Ese 360 Tan épico Le voy a dar tiempo De gelear Porque si no gelea Es que no sé Qué estoy haciendo ¿Ven cómo cliqueo? Estoy intentando cliquear Lo más lento posible Porque vean No me dan ni los flechazos No se ponen ni a gelear Lo que voy a hacer Es que geleo un poco ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a matar Con el pico Vatos Con el pico Lo voy a matar Con el pico Porque me cansé demasiado De estar teniendo Un poco de paciencia Hacemos un 360 Que tampoco me sale Estuvo a punto De sacarme volando Yo no sé Qué iba a pasar Si me sacaba volando Es que no Ni siquiera Le voy a intentar Hacer un 360 No sé ni siquiera Cómo peopeé En esa partida Intenté peopear Lo peor que pude Y ni así gente Ni así Pero bueno chicos Espero hayan disfrutado Demasiado Mucho 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 Este video Espero lo hayan disfrutado Demasiado 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 Porque no siempre Traigo mouse camas Y es que A veces en los directos Cómo cliqueo y todo eso Pero en videos Tardo demasiado tiempo Se los he traído Varias veces Pero no es como que Muy habitual Traiga mouse cam A el canal Espero lo hayan disfrutado Muchísimo Y espero que si quieren Otra parte De cómo hago clics Cómo hacer butterfly click Porque es un click Muy muy difícil de hacer Y que muchos de ustedes Me han estado preguntando Cómo lo puedo hacer Es un método Para hacer Digamos que 20 clics Por segundo Si te sale bien Si te sale mal Pues podrías hacer Creo que como mínimo 10 clics por segundo Así es que Si quieren que haga ese tutorial De cómo hacer butterfly Click Que les enseño Más o menos Cómo hacerlo en partida Cómo hacerlo en pvp Y todo eso Pues espero que me lo digan Y yo les voy a estar Enseñando Cómo hacer butterfly click Para pvp En minecraft Espero les haya gustado Demasiado el video Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Bye Recuerden chicos Por cierto Que el 7 de febrero Voy a estar dando Los resultados Del sorteo Que hice en mi setup Si no saben Qué sorteo Lo van a tener En la descripción Y obviamente También van a tener En la descripción Todas las redes sociales Y todo lo que tenga que ver Con el servidor De Eternity Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!